Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuenca, bienvenidos a la quinta jornada de la Liga Sabadell Atlántico Asobal. Estamos aquí en Cuenca ya por segunda vez y tienen una dificilísima piedra de toque frente a ellos el Portland San Antonio. Vamos a ver cómo llega el Portland San Antonio, a mí es uno de los equipos que más me está gustando en este inicio de temporada, pero vamos a ver cómo conjugan también el jugar Liga Sobal y Liga de Campeones porque el pasado jueves, Jordi Álvaro, muy buenas tardes, comenzaron también la Liga de Campeones y prácticamente sin descanso este partido hoy aquí frente al Cuenca con muchas bajas en los dos equipos, pero tal vez un poquito más en el Portland San Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando, buenas tardes amigos de Balomado. Yo creo que vamos a vivir un partido interesante, un partido interesante porque Cuenca ya ha ganado su primer punto, se ha quitado un poquito la presión que tenía, la ganó a Alcomendas el pasado fin de semana, es la rivalidad que tienen siempre ahí, y delante tenemos a un Portland que viene cansado, jugó este jueves, juega hoy, juega el martes en casa contra el Naturhaus y después se va ni más ni menos que a Moscú, es decir que menuda racha de partidos que tiene el Portland con numerosas bajas, la última por sanción de Jakobsen, por lo tanto un partido que teóricamente es para el Portland, pero cuidado que yo creo que vamos a ver un cierto equilibrio en el marcador. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen ya los protagonistas de este partido porque nuestro compañero Nacho Jiménez, muy buenas tardes, está ya al lado del entrenador de Goran Dokic, Nacho, muy buenas tardes. Gracias. 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 Es una buena imagen y si se puede sumar un punto o dos sería lo ideal. Y esa ausencia de Gurbanov no es la única porque en el equipo hay otras bajas importantes. Además eso a vosotros os afecta más que el Portland, por ejemplo, también tiene ausencias, pero vuestra plantilla es más corta. Está claro, cada ausencia en mi equipo es muy dura para suplir. Pero bueno, no vamos a seguir llorando, tenemos que seguir trabajando, confiar en lo que tenemos. Y seguro que los que salgan van a dar todo e intentar hacer lo mejor posible para suplir esta baja. ¿Y cómo se puede ganar el Portland hoy? ¿En qué hay que apretar un poco los puños? Mira, son un equipo tremendamente eficaz en ataque. Mira, hay que defender bien, eso está claro, pero también hay que tener un ataque fluido e intentar materializar cada tiro a la portería. Intentar tener los mínimos fallos porque si no, luego ya sabemos que vamos a tener problemas con nuestra defensa. Intentar hacer un partido completo, defendiendo, corriendo siempre hacia adelante, hacia atrás e intentar no perder balones. Intentar disfrutar jugando balomano contra uno de los mejores equipos y luego ya veremos qué pasa. Muchas gracias y suerte para hoy, Goran. Muchas gracias. Bueno, pues ya están las palabras del técnico del Cuenca 2016, Jordi. Es curiosa esa unión que existe entre Cuenca y Pamplona. El equipo de Kison estuvo entrenando aquí al Conquense en aquella época. El Goran Zokic estuvo en el Portland San Antonio y veíamos esa pancarta. La tienen ahí arriba, furia, espíritu de Pamplona porque en Pamplona este equipo hace unos años jugó una fase de ascenso y no le fue nada mal. Y fue cuando se empezó a cuajar este espíritu de equipo de Liga Sobal ya, ¿no? La verdad es que ha habido muchísimas otras bases, ¿no? Primero fue Uguchina y Castelví, creo recordar. Después ya vinieron el cambio de entrenadores, otro vinieron Kich. Yo no sé, Rodríguez Carvajal también está aquí viniendo del Portland. Es decir que realmente ha habido un gran traspase entre Cuenca y Pamplona. Bueno, pues estamos esperando la presencia de Chechu Villaldea, el técnico del Portland San Antonio. Mientras tanto, vean un vídeo que hemos preparado donde hablamos de una de las principales armas del conjunto antoniano, del conjunto navarro, que es su lanzamiento exterior. El año pasado no consiguieron el título de Liga, pero fueron el equipo que más y mejor lanzó desde larga distancia. Lo vemos. Sí, sí, está bien, está bien dicho. Sí, está bien. Analizando los datos estadísticos de la pasada campaña, los números del equipo navarro sobresalen en los lanzamientos de larga distancia. Más allá de nueve metros, fueron el equipo que más goles consiguió y con un mejor porcentaje. 407 goles de 682 lanzamientos. Un 60% de efectividad. Si nos fijamos un poco más en los nombres propios que sustentan estos números, aparece un jugador, Carlos Ruesla. Fue el máximo goleador de su equipo, con 169 goles. Pero también se convirtió en el jugador más resolutivo desde la larga distancia. Más allá de nueve metros, materializó 132 goles de 195 lanzamientos, lo que supuso un 68% de acción. La primera línea del Portland fue potente el año pasado, y esta temporada quiere seguir siéndolo. Tal vez, este sea uno de sus principales argumentos para llegar lo más alto posible. Antonio fue el equipo que más goles marcó desde más allá de nueve metros con Carlos Ruesla, y este año Renato Pugrines, que está siendo el máximo goleador también desde la larga distancia. Bueno, es el mejor fichaje que ha hecho el Portland hasta ahora. Bueno, hay muchos buenos, Jakobsen, Saric, Uriales... Pero yo creo que la noticia más sorprendente del Portland ha sido precisamente la recuperación de Pugrines. El año pasado estuvo muy gris, por los motivos que fuesen, pero en este momento está... Y creo que nuestro compañero Nacho Jiménez, en breves instantes, va a poder charlar con Chechu Villaldea. ¿Le tienes ya a tu lado, Nacho? Sí, aquí estoy junto al senador de Pugrines, el Antonio. ¿Qué tal, Chechu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Chechu, hace apenas un par de días menos aún, estáis jugando en Europa y aquí en la Liga Sobal. Ya ha empezado la locura. Sí, para nosotros sí, porque es un nivel de exigencia físico máximo, ¿no? Pero bueno, el calendario está así y tenemos que soportar lo mejor posible. Hace apenas 48 horas hemos jugado un partido, hoy otro, el martes otro, jueves otro. Intentaremos sacar el mayor rendimiento posible al partido de hoy. Los jugadores se van incorporando poco a poco. Ya había recuperado a Christian Kieling, aunque hoy no está Klaus Jakobsen. Un hombre que se ha sido muy importante porque también estaba actuando en defensa. Sí, para nosotros está siendo un hombre clave, ¿no? Tanto en ataque y en defensa, porque es el hombre que nos está aportando muchísimo recambio, ya tanto en el centro de la defensa, cuando defendemos 6-0, como en el segundo, cuando defendemos 5-1. Además sube el contraataque, lanza los penaltis, un jugador clave. Pero yo confío muchísimo en la aportación de Christian Kieling hoy. El equipo, aunque haya ausencias, está jugando bien, está firmando un muy buen arranque de temporada. Está viendo a un Portland diferente al del año pasado, quizá con más ilusión. Bueno, yo creo que el equipo va creciendo poco a poco, ¿no? A medida que avanza los partidos, ha llegado entradores nuevos, jugadores nuevos y nos está costando, ¿no? Pero yo creo que poco a poco el equipo va más. Y sobre todo con las dificultades va creciendo como equipo, ¿no? Y estamos dando el 100% de lo que podemos y eso se está notando y sobre todo porque tenemos mucha ilusión. Y hoy hay un nuevo reto, una pista del recién ascendido. Un equipo que aquí en casa es muy complicado y con una afición muy caliente. Muy complicado, sí. La verdad es que la afición presiona muchísimo y va a presionar muchísimo. Y sobre todo porque ha fichado buenos jugadores, ¿no? Pero también tienen muchos jugadores nuevos y va a tardar tiempo en acoplarse. Esperemos que tarden un partido más que no sea hoy. Muchas gracias, suerte. Gracias a vosotros.